El mundo y los que en él habitan ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Alzar oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria Alzar oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria Todos unidos en el 10 hermanos ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria Amén hermanos Gloria a Dios el Rey de la Gloria viene entrando Démosle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de señores A nuestro Dios grande, fuerte y poderoso como lo dice en su palabra que no hay nadie como Él Dicen Juan 4.23 La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre estén al Padre en el Padre en España Nosotros lo creemos por fe, Señor, porque no andamos por vista, andamos por fe, Señor. Y este momento, Señor, lo hemos dispuesto, Padre, porque Tú lo has puesto a nosotros para adorarte, para cantarte, para servirte a Ti, Señor, como solamente Tú lo mereces, Padre. Amén, iglesia. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, nuevamente dile, ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Ven, vamos a adorar la iglesia. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Nuevamente dile, ven, 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 es hora de adorarle. Cántase la iglesia. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, nuevamente dile, ven, 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 es hora de adorarle. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey Es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Puedes dar un grito de júbilo iglesia, aleluya Dicen Isaías 43, 19, aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Estas palabras del Señor mis hermanos, el Señor es bueno y es maravilloso con nosotros Gracias Padre, gracias por tu bondad para con nosotros mi Dios Cantemos juntos iglesia un camino Un camino hará mi Señor donde no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará y a su lado yo estaré Amor y fuerza me dará Un camino hará donde no lo hay Dile nuevamente un camino Un camino hará mi Señor donde no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará y a su lado yo estaré Amor y fuerza me dará Amor y fuerza me dará Un camino hará donde no lo hay Él me guiará con gracia en el desierto Y ríos con gozo encontraré Cielo y tierra pasarán Su palabra eterna es Él hará algo nuevo Hoy un camino Un camino hará mi Señor donde no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará Él me guiará y a su lado yo estaré Su amor y fuerza me dará Un camino hará donde no lo hay Él nos guiará Él me guiará con gracia en el desierto Gracias Señor Y ríos con gozo encontraré Y ríos con gozo encontraré Cielo y tierra pasarán Cielo y tierra pasarán Su palabra eterna es Él hará algo nuevo Hoy un camino hará Él me guiará Él me guiará con gracia en el desierto Y ríos con gozo encontrarán Y ríos con gozo encontrarán Cielo y tierra pasarán Su palabra eterna es Él hará algo nuevo Hoy Él hará algo nuevo Hoy Todos juntos iglesia Él hará Él hará Algo nuevo Hoy Así es Señor Creemos Señor Creemos Señor en tu palabra que es fiel y verdadera Padre Así como lo dice este canto Padre Que cielo y tierra pasarán Pero que tu palabra es eterna Señor Tus palabras son vida y son paz Son un bálsamo para nuestra alma mi Dios Eres majestuoso Padre Eres poderoso Eres maravilloso Eres experto en hacer cosas Señor donde no las hay Eres grande Padre para abrir caminos donde no los hay Señor Solo tú eres digno de que te cantemos y te alabemos Porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores Nuestro Padre eterno Príncipe de paz Eres nuestro admirable consejero Majestuoso Poderoso Digno de Lo Proclamemos Tu Grandeza Hoy Majestuoso Majestuoso Poderoso Poderoso Digno de Lo Proclamemos Su 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 Grandeza Oh Dile Jesucristo Jesucristo Es Real Jesucristo Es Real Real Jesucristo Mostrado soy ante En Tus Jesucristo 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 Rey Majestuoso Majestuoso Poderoso 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 Digno de Hoy Proclamemos Proclamemos Su Grandeza Hoy Jesucristo 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 es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es rey de Jesucristo Jesucristo es rey Jesucristo es rey Rey postrado soy ante sus pies Jesucristo es rey Hermanos el salmo que leíamos en esta mañana Dice que es el rey de la gloria Esas palabras las expresaba el rey David A nuestro Dios grande, a nuestro Dios poderoso Dice el salmo 24, 8 Quien es este rey de gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla, alzad o puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria Y hace esta pregunta y dice quien es el rey de la gloria Y contesta Jehová de los ejércitos, el es el rey de la gloria El es el Dios grande y poderoso, nuestro Dios omnipotente, omnisciente Nuestro Dios que todo lo sabe, que todo lo puede Como no adorarle, como no cantarle, como no decirle a Jesucristo eres rey Jesucristo eres digno de adoración Jesucristo eres todopoderoso Alcemos nuestra voz iglesia y digamos Jesucristo es rey Fuerte iglesia Jesucristo es rey Jesucristo es rey Nuevamente díselo Jesucristo es rey 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 Jesucristo el rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Nos postramos ante ti Señor Porque sabemos Padre que tú eres digno Solo tú eres digno Señor De que nosotros doblemos nuestras rodillas A ti A ti Señor al Dios Todopoderoso poderoso al que nos ha dado un día más de vida para adorarle para exaltarle para agradecerle que nos tiene de bien nos tiene con bien su misericordia no se ha apartado para con nosotros si bien es cierto nosotros somos malos pero aún así el Señor vio algo hermoso en ti y en mí que nos ha dado la oportunidad de abrir nuestros ojos para poder bendecirle para poder saber que Él es el único que puede levantarnos el único que puede sostenernos no hay nadie como nuestro Dios su gracia y su misericordia no se aparta de nosotros Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades conforme a nuestras maldades al contrario nos bendice de una manera tan especial y tan amorosa como no adorarle como no bendecirle como no agradecerle tanto para nosotros gracias Padre gracias Señor gracias por tu misericordia mi Dios eterno te agradecemos Padre agradecemos tu presencia en este lugar bendito eres Rey de Reyes Jesucristo es Rey 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 dale un fuerte aplauso a nuestro Señor hermanos porque Él vive y reina por los siglos de los siglos amén gloria al Señor vamos a tomar nuestro lugar vamos a orar por los diezmos y las ofrendas Él nos toma este tiempo y enseguida vamos a preparar nuestro corazón para darle gracias a Dios por lo que Él este sigue haciendo en cada uno de nosotros hermanos que es el tema que vamos a estar desarrollando durante estas semanas acerca de la el don de la gratitud vamos a pedirle a Dios que Él siga derramando de sus bendiciones y supliendo para toda necesidad que tengamos en casa y también dentro del ministerio hermanos amén ayúdenme a orar hermanos quiero pedirles que todos juntos oremos y le pidamos a nuestro Padre celestial oren para que Dios bendiga las familias de la iglesia hermanos que es importante porque finalmente dice su palabra que toda buena gracia de desciende de Él verdad oremos al Padre Padre venimos en esta mañana delante de ti queremos darte las gracias por las bendiciones que tú derramas y derramaste Señor en esta semana sobre nuestras vidas gracias Padre porque verdaderamente vemos tu mano Señor tú dijiste que abrirá las ventanas del cielo y derramarías sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde Señor sabemos que tú eres un Dios de sobreabundancia nos lo muestra seguido Señor cómo llevas a cabo tu obra te pedimos Padre que los cielos se abran Padre y que haya la lluvia temprana y tardía sabemos Padre que todo eso es simbólico pero representa tus bendiciones sobre el pueblo mi Dios cuando tú abría las ventanas de los cielos y derramabas bendición a través de la lluvia para que el pueblo tuviera Señor abundancia de alimentos y de productos Señor así mismo nosotros te damos gracias Padre porque vemos tu promesa tu palabra nos enseña que tú alimentas los animales del campo las aves los peces y nos alimentas también a nosotros Señor de la misma forma como ellos vuelven su rostro hacia ti esperando su provisión tú se las tú les diriges dónde está la provisión que les vas a dar ese día hacia nosotros mi Dios vemos tu mano Padre extendida derramando todas tus bendiciones sobre cada familia Padre bendice los trabajos para los cuales trabajamos esos lugares donde tú nos tienes a cada uno de nosotros Señor permítenos ser de bendición en ese lugar Padre que tu presencia sea en ese lugar con nosotros mi Dios de manera que nuestros la gente que nos rodea la gente que acercas a nosotros pueda ver en nosotros Señor esas grandes bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas bendice los negocios Señor que tú das a cada uno de nosotros Padre porque vemos tu mano Señor y como a veces sin merecer tanto Padre Celestial como tú Señor mandas tus bendiciones Padre bendice los negocios de manera que se sigan ensanchando Señor siga habiendo abundancia de tu bendición sobre ellos Padre mejores contratos Señor más aumento de clientela Señor que haya más entradas y mejores Padre tú tienes muchas formas de bendecir mi Dios a veces con poco esfuerzo pero buenas entradas Señor y lo creemos Padre bendice las finanzas de el ministerio tanto en Lockmont como en Denver Señor tú dices en tu palabra que tú edificarías tu iglesia y ni a unas puertas del infierno prevalecerían contra ella y lo creemos Padre que tú derramas tus bendiciones de manera que no tengamos falta de ningún bien en ninguno de los ministerios gracias por tu provisión gracias por tu sustento en el nombre de Cristo Jesús amén Gloria al Señor entonces este recuerden nuestra reunión que tenemos los viernes hermanos este viernes próximo vamos a estar en la casa de nuestros hermanos Felipe y Lidia así que esperamos vernos ahí primero Dios el viernes ya sabemos para poder estar ahí edificándonos poder seguir orando por las diferentes necesidades y cantándola a nuestro Dios amén entonces hoy hermanos vamos a comenzar una nueva serie quiero quiero esta me la entregó el Señor hace algunas semanas atrás y quiero compartirla con la iglesia esto habla acerca de de este de este don de la gratitud es un regalo de parte de Dios el que nosotros podamos tener palabras de gratitud para nuestro Dios hermanos amén y bueno eso es que lo tenemos que practicar ser agradecidos con Dios verdad porque es la voluntad de Dios fíjense vamos a estar hablando acerca de la de la importancia de ser agradecidos con Dios en diferentes aspectos hermanos hay muchas cosas por las cuales tenemos que ser agradecidos con amén muchas cosas y vamos a ir mencionando a medida de que vayan pasando las semanas vamos a ir mencionando varias de esas muchas cosas que son más importantes entonces esta es una de las más grandes cosas sin lugar a duda que recibimos como parte del pueblo de Dios el que podamos nosotros ser agradecidos ustedes saben que hay mucha gente que desgraciadamente no es agradecida cuando digo agradecida me refiero agradecida con Dios hermanos amén Dios hace tantas cosas por nosotros y a veces se nos olvida a nosotros y que hacemos nosotros pues de una forma ingrata a veces ni siquiera le damos gracias al Señor primera de tesalonicense 5 18 primera de tesalonicense 5 18 quiero que vean esto hermanos porque esta es parte de la voluntad de Dios que seamos agradecidos amén vamos a ver hermanos como esta actitud esta parte de nuestro ser que refleja una buena educación en la vida de nosotros los seres humanos como abre muchas puertas de bendición y como hace como provoca que Dios bendiga mucho nuestras vidas cuando somos agradecidos vamos a estar aprendiendo eso primera de tesalonicenses 5 18 primera de tesalonicense 5 18 dice este pasaje ya están ahí ayúdenme a leerlo por favor hermanos que dice dar gracias en que hermanos en todo si y ese todo hermanos subrayenlo en sus biblias debería estar en letras mayúsculas porque Dios quiere que demos gracias en todo y vamos a aprender como ese todo envuelve hermanos a las cosas que a veces para nosotros pueden ser consideradas malas no las queremos pero como Dios quiere que demos gracias en que hermanos en todo entonces vamos a aprender todo eso a través de estas semanas esta es la voluntad de Dios leamos lo una vez más juntos dar gracias en todo porque hermanos porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús amén entonces vamos a dar gracias vamos a aprender si ya sabemos pues vamos a afirmar más el por qué tenemos que ser agradecidos hermanos la palabra gracias es una palabra que usamos diariamente pero a veces se usa tan débilmente hermano que la verdad se le pierde el sentido verdad por ejemplo es muy común vamos a algún lugar a una tienda nos abren la puerta alguien o uno le abre la puerta y la gente gracias y por todos lados la encontramos verdad que muestra también la educación de la persona proviene de un vocablo griego que o latín más bien que originalmente significa o significaba honra o alabanza dedicada a otro sin más razón o sea cuando uno le da gracias a alguien es como honrar esa persona pero lo tenemos que hacer de manera sincera y genuina nosotros sabemos hermanos que la gente que es agradecida son gente que donde quiera se les abren puertas verdad porque porque esta actitud que debería ser parte de la vida más común de la vida de los otros cristianos debe estar siempre presente pues va a hacer dar buen testimonio a nosotros donde quiera que nosotros paramos cuando somos personas agradecidas entonces dar gracias en todo esta es la voluntad de dios hermanos no es una no es un berrinche sino que es la voluntad de dios que le demos gracias en todo amén entonces vamos a ver una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes hermanos es darle gracias a dios por habernos permitido conocerle se están contentos hermanos realmente porque dios nos permitió conocerle saben que hay millones y millones de almas hermanos que ni siquiera conocen a dios creen que conocen a dios y vamos a aprender porque hay mucha gente que cree que conoce a dios pero el diablo los tiene engañados vamos a ver en el día final como va a haber muchísima gente millones y millones de gente delante de dios y que le van a decir este nosotros hicimos esto nosotros hicimos aquello y como el señor les va a decir apártense de mí porque yo no los conozco entonces es una grande bendición que nosotros tenemos que gracias a nuestro dios a nuestro padre celestial nos haya dado el grande privilegio de haberle conocido hermanos porque es un grande privilegio hermanos porque tenemos tenemos la garantía de que si tú y yo llegaremos a partir el día de hoy ya sabemos hacia dónde vamos hacia dónde se conduce nuestras vidas antes no sabíamos hermano pablo habla de la gente que no tiene esperanza porque porque habla de la gente que no tiene esperanza porque son personas que no saben hacia dónde se va a dirigir su alma el día que partan de este lugar entonces una de las cosas o de las doctrinas que la biblia nos enseña en primera de pedro es acerca de la presencia de dios hermanos y vean esto vamos a ver este pasaje que es la presencia presencia no presencia presencia de dios vean este pasaje por favor en el libro de primera de pedro capítulo 1 versículo 2 versículo 2 ya están ahí que es la presencia de dios hermanos la presencia de dios es el conocimiento anticipado de todas las cosas dios tiene conocimiento de todas las cosas anticipadamente verdad esa es la presencia de dios la unipresión la omnisciencia de dios es que dios conoce todo en general la presencia de dios es un conocimiento ya anticipado que dios tiene de todas las cosas ahora fíjense esto que dice aquí pedro versículo 2 ya están ahí hermanos ayúdenme a leer el versículo 2 por favor de jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas fíjense ahí vemos la palabra presencia si se dan cuenta elegido según que dice la presencia de dios hermanos gracias a dios dios es omnisciente él sabe todas las cosas amén hay una doctrina que que sabemos que se conoce como la doctrina de la predestinación que es esa doctrina de la predestinación miren en romanos capítulo 8 versículo 28 vamos a ver esto hermano porque saben ustedes que hay un hay un sector de la iglesia cristiana hermanos hay un hay un una una un sector una un grupo dentro de la iglesia cristiana estos en general que creen esta doctrina de la predestinación el capítulo 8 versículo 28 en adelante que creen esta doctrina de la predestinación enseñando que 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 nuestro dios hermanos que nuestro dios ya tiene predestinados a todos aquellos que van a ser salvos y todos aquellos que van a ser salvos ya están predestinados esto se conoce también como la doctrina de la elección o sea que dios ha elegido o ha predestinado a un grupo de seres humanos los cuales él les va a dar la bendición de poder vivir eternamente con él pero esta misma doctrina de la predestinación enseña también de que dios también ha asignado otro grupo de personas que no le van a conocer y que van a terminar en el infierno si se dan cuenta de lo pónganme mucha atención en esto si se dan cuenta de lo peligroso y dañino que es este tipo de posturas mostrar a un dios que según esta doctrina nosotros les voy a decir lo que creemos en cuestión de esta doctrina mostrar a un dios que según esta doctrina de la predestinación que es la predestinación algo destinado previamente o sea que en este pasaje dice lo siguiente capítulo 8 versículo 28 de romanos y si sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien estos a los que conforme a su propósito son llamados y vean lo que sigue versículo 29 dice porque a los que antes conoció a los que antes conoció que dice también los predestinó si para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y nuevamente y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó entonces estado en el que esta doctrina viene de los bautistas que enseñan a la gente acerca de la predestinación de que ya dios tiene predestinados a todos los que van a ser salvos a todos los que le van a conocer en pocas palabras y también tiene predestinados a los que no le van a conocer pero ya es una forma anticipada de dios que quiere que significa esto que si tú o yo no estamos predestinados para ser salvos así nos la pasemos toda la vida dentro de una iglesia nos vamos a ir al infierno y no hay nada que pueda mover esa predestinación esto es algo muy fuerte no porque imagínate nada más que nosotros ya que creamos tal lo que creemos nosotros que creemos que la salvación viene por medio de la fe puesta en nuestro señor jesucristo pero que no hayamos sido de los predestinados entonces significa que aunque nosotros tuvimos esa oportunidad y ese privilegio de conocer estas verdades de la palabra pero si no fuimos predestinados entonces quiere decir que vamos a terminar en el infierno hayamos hecho lo que hayamos hecho entonces es una doctrina que realmente en esa proponiéndola de esa forma es una doctrina muy peligrosa que muestra un dios puede mostrar un dios falto de misericordia falto de amor por qué razón falto de justicia porque quiere decir que entonces si yo llegara a ser uno de los no predestinados para conocerle entonces por qué dios permitió que yo naciera en esta tierra sabiendo que yo me iba a ir al infierno entonces le pone a dios toda la responsabilidad responsabilidad como quien dice de todos los que se van a ir al infierno y que nunca le van a conocer esta doctrina esa doctrina por supuesto nosotros no la creemos de esa manera no la creemos porque la iglesia el árbol de la vida primer lugar no es bautista no es una iglesia neotestamentaria creemos en las verdades de la palabra de dios y esta es una de las doctrinas que usa la iglesia la iglesia bautista ahora en cuestión de la predestinación nosotros como la pudiéramos aplicar nada más para hacer un paréntesis y ustedes sepan cómo creemos nosotros la doctrina de la predestinación creemos de acuerdo a lo que la palabra de dios enseña es que si hay ciertos seres humanos ciertas personas que han sido predestinadas por dios para un propósito específico y hagan lo que hagan va dios a cumplir su propósito en esas personas por ejemplo en la biblia encontramos personas que fueron profetizadas con muchos siglos de anticipación ustedes saben que juan el bautista se acuerdan que juan el bautista fue profetizado desde el profeta isaías si si han visto estos pasajes verdad miren vamos a ver rápidamente que nuestra hermana nos lo ponga en la pantalla isaías capítulo 40 versículo 3 isaías capítulo 40 versículo 3 vean esto por ejemplo para para ir asentando este punto isaías juan el bautista perdón fue un hombre que fue predestinado desde antes incluso de él haber nacido ya dios se lo había mostrado al profeta isaías hablamos aproximadamente como 800 años a 700 años antes de que nuestro señor jesucristo naciera incluso antes de que juan el bautista naciera ya dios se lo había mostrado a isaías que él iba a surgir en el tiempo de nuestro señor jesucristo para comenzar a predicar acerca de nuestro señor jesucristo o sea que juan el bautista iba a ser el que se conoce como el precursor el que iba a ir hacia el frente para ir anunciando la venida o la llegada ya de nuestro señor jesucristo este pasaje de isaías capítulo 40 versículo 3 que dice hermanos vos que claman el desierto preparar el camino de jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro dios ahora vamos a ver en el libro de este en el libro de mateo capítulo 3 fíjense lo que dice hablando de juan el bautista mateo capítulo 3 versículo 1 nada más quiero mostrarte que si hay personas que la biblia nos muestra que fueron predestinadas por dios con propósitos específicos aquí en la tierra en diferentes épocas eso significa que es muy posible que haya todavía hasta el día de hoy personas que siguen naciendo predestinadas pero no es para no se aplica para toda la humanidad que dice capítulo 3 de mateo versículo 1 en adelante dice en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea juan el bautista predicando en el desierto de judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado versículo 3 que dice pues este es aquel de quien habló quien hermanos el profeta isaías cuando dijo vos del que claman del desierto preparar el camino del señor enderezar vuestra senda si se dan cuenta isaías hermanos 800 años aproximadamente entre 700 800 años habló acerca de juan el bautista significa entonces que juan el bautista ya había sido predestinado también vemos la predestinación en el caso de de jacob y esaú cuando dice que estaban en el vientre de su madre dice que la biblia habla de cómo dice el señor a jacob amé y a esaú aborrecí miren vamos a ver este en romanos vayan para allá por favor romanos capítulo 9 pero vean esto hermanos que esos son de los textos que a veces se toman para hacerle crear la gente que somos predestinados y que y que este que preocupante es para una persona imagínate que alguien escuche una doctrina como esta que le digan a la gente que los que son salvos ya están predestinados o sea que aunque si si uno fue predestinado para el infierno hagan hagamos lo que hagamos ya no no va a haber nada que cambie esa predestinación significa que no vamos a conocer a nuestro señor jesucristo entonces por esa razón es que quiero que entendamos que es una grande bendición el que nosotros conozcamos a cristo jesús hermanos y tenemos que estar agradecidos con eso porque tenemos que estar agradecidos porque gracias a dios por medio de ese de esa bendición ese privilegio que ya dios nos dio tenemos ya segura la vida eterna la vida la salvación de nuestras almas amén fíjense capítulo 9 de romanos versículo 8 en adelante dice lo siguiente porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no sólo eso sino también cuando rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre fíjate lo que dice la biblia hermanos pues aún no había nacido aún no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de dios para que el propósito de dios conforme a la elección a la elección permaneciese no por obra sino por lo que ya por lo que por el que llama se les dijo al mayor el mayor servirá al menor como está escrito a jacobame más a esaú aborrecí pero fíjate que hoy dice la palabra de dios versículo 11 dice pues aún no había nacido si te das cuenta ni habían hecho aún ni bien ni mal que quiere decir esto que ya estaban estos dos varones que era esaú y jacob ya estaban predestinados por dios para llevar a cabo lo que se iba a llevar en aquel tiempo entonces la predestinación en relación o aplicada hacerle creer a la gente que dios ha predestinado ciertas almas o ciertas personas algunos para mandarlos al cielo a morar eternamente con él y algunos otros para mandarlos al infierno no es una doctrina que se aplica a la cuestión de la salvación que significa cuando tú y yo somos salvos hermanos significa que ya conocemos a jesús amén en el libro de san juan capítulo 1 vean esto hermanos debemos darle gracias a dios por haberle conocido a menos o no amén gloria del señor tenemos que ser agradecidos con dios porque gracias a dios ya le conocemos hermanos es una grande bendición capítulo 1 versículo 11 ayúdenme a leer hermanos capítulo 1 versículo 11 que dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron luego dice más a todos los que le recibieron si se dan cuenta a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios a quienes a todos los que le recibieron que es la voluntad de dios en relación a lo que conocemos como la salvación hermano que es cuando una persona dice yo soy salvo esto significa que ya conoce a jesús como su señor y salvador amén ya que no solamente él o ella conoce a jesús sino también jesús conoce a estas personas y ya los tiene escritos en lo que se conoce como el nombre el libro de la vida en el libro de la vida está registrado el nombre de nosotros y la fecha cuando tú y yo fuimos salvos por nuestro señor jesucristo entonces es una grande bendición es un privilegio que nosotros conozcamos a dios ahora hablando de la salvación todos los seres humanos hermanos tenemos la oportunidad de conocer a dios pero no todos los seres humanos van a conocer a dios eso es triste porque dios quiere que todos los hombres sean salvos hermano capítulo 1 primera timoteo vean este pasaje de primera timoteo capítulo 2 versículo 4 primera timoteo capítulo 2 versículo 4 ya están ahí ayúdenme por favor a leerlo muchachos también que dice el versículo 4 hermanos el cual quiere que dice que todos los hombres sean salvos si se dan cuenta y vengan al conocimiento de la verdad hermano la voluntad de dios es que todos los hombres sean salvos él quiere verdad que sí pero desgraciadamente no va a ser así pero quiere él que todos sean salvos entonces el hecho de que tú y yo ya le conozcamos quiere decir que ya gracias a dios esa parte de la voluntad de dios ya se cumplió nosotros el quiso que tú y yo seamos salvos gracias a dios que ya le conocemos y ahora tenemos esa bendición de ya conocerle ese ese conocimiento pues trae muchos regalos envuelve muchas bendiciones de parte de dios para nuestras vidas piense segunda de pedro 3 9 lo que lo que sigue diciendo entonces es una grande bendición que tú y yo ya conozcamos a dios hermano amén por esa razón tenemos que vivir agradecidos con quien hermanos con dios verdad por nuestro señor jesucristo tenemos que tener gratitud hermanos darle gracias a dios por la salvación tú no sé si alguna vez has experimentado ver personas que se están muriendo sin cristo a mí me ha tocado ver personas que se están muriendo sin cristo la cara de desesperación con la que se van de esta tierra porque no tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro señor jesucristo y nuestro señor jesucristo no les conoció entonces el hecho de que tú y yo conozcamos a cristo es una grande bendición hermano porque a través de conocer a nuestro señor jesucristo vemos como el señor tiene un gran cuidado de nuestras vidas amén en todo segunda de pedro 3 9 que dice hermanos el señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza dice sino que es paciente para con nosotros y lo que dice que nuevamente no queriendo que ninguno perezca si se dan cuenta sino que todos procedan a que al arrepentimiento dios quiere que toda la gente le conozca amén él quiere que toda la gente le conozca pero nuevamente la realidad de las cosas es que no toda la gente le va a conocer capítulo 3 versículo 16 de juan que todos lo conocemos de memoria ese pasaje que nos enseña hermanos capítulo 3 16 de san juan dice lo siguiente porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito y nuevamente dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hermano no es verdad esa doctrina entonces que enseña de la predestinación en el cual le dicen a la gente si tú no fuiste predestinado así te la pasas en una iglesia todos los años de tu vida te va a ser al infierno esto es algo muy fuerte porque razón porque nos damos cuenta que la voluntad de dios es que toda la gente sea salva desgraciadamente no toda la gente va a ser salva y no toda la gente conoce a nuestro dios hermano ahora lo más triste de todo hermanos es que hay mucha gente que cree que conocen a dios y que dios los conoce pero no es así ahora cuando hablamos de este conocimiento porque en la omnisencia de dios por supuesto que dios tiene conocimiento de nosotros él sabe de nosotros verdad que sí imagínate en el universo existen literalmente billones y billones de estrellas si lo sabemos no se considera que hay como 200 millones de galaxias hermanos como las nuestra como la nuestra donde hay billones de estrellas en cada una de esas galaxias o sea los astrólogos los astrónomos no tienen conocimiento ni siquiera de la dimensidad tan tremenda que tiene el universo porque es tan es tan grande que simplemente no logran ni siquiera entrar a lo más cercano del conocimiento del universo es es se considera infinito prácticamente imagínense que nosotros en este primer cielo donde vivimos se conoce poco hermanos aún las cosas que hay en la tierra se conocen poco los los estos los científicos cada vez descubren más y más especies de animales nuevas y de toda la creación de dios en cuanto al universo la biblia dice que dios a todas sus estrellas hermano a todas las estrellas llama por nombre todas tienen un nombre por lo tanto dios conoce a todos los seres humanos amén a todos los seres humanos que van viviendo y naciendo durante todas las épocas dios las conoce a cada uno de ellos los tiene registrados hay libros que la biblia muestra el libro de las obras el libro de la vida en el cual está el registro de todas las personas que han nacido las que no lograron hacer las que murieron con cristo las que murieron sin cristo están registradas los nombres de todos los seres humanos que han existido y que siguen existiendo así que dios es omnisciente dios no tiene esa limitación mental que nosotros tenemos nuestro el cerebro tan pequeño y limitado que nosotros tenemos dios conoce hablando de un conocimiento así este literal dios conoce a toda la humanidad amén a todos los conoce ahora hablando de un conocimiento íntimo en el cual un ser humano ya se ha reconciliado con dios en ese sentido mucha gente no le conoce a dios el problema de esto hermanos que mucha gente cree que conoce a dios y es ahí donde tú y yo tenemos que tener ese cuidado porque qué triste va a ser hermano que hayamos vivido ahora sí conociendo de dios escuchando su palabra tú sabes que hay mucha gente dentro aún de las iglesias que se exponen semana a semana a semana a la palabra de dios pero no son salvos si sabemos eso verdad que incluso la palabra de dios está siendo predicada fíjate lo que dice hebreos capítulo 6 se refiere a personas hermanos que se la han pasado en las iglesias pero que no conocen a dios y que han tenido experiencias hermanos por ejemplo milagros sanidades que han visto cómo opera el espíritu santo que han estado han degustado la buena palabra han visto los poderes de este siglo se han dado cuenta cómo dios cuando salva a alguien o dios le permite a alguien conocerle cómo dios los transforma todo eso lo han visto pero son personas que no conocen a dios y no han tenido esa salvación dada por nuestro dios capítulo 6 versículo 5 fíjense esto hermanos bueno vamos a leer versículo 4 del capítulo 6 de hebreos vean esto por favor como la misma palabra que refiere como lluvia que hay en todos los corazones dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados fíjense es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo asimismo gustaron de la buena palabra de dios y los poderes de este siglo venidero y luego dice y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de dios y exponiendo la vituperio a qué se refiere esto hermanos miren hay personas versículo vean el versículo 4 dice es imposible los que una vez fueron iluminados que significa que ha habido personas que de repente dios les ha permitido recibir un destello de entendimiento de que dios jesucristo es dios de que jesucristo es el que salva y lo han logrado percibir ha venido como una como un una una luz sobre ellos dios los iluminó y si creen y saben y dicen no yo sé que jesucristo es el único que nos puede salvar yo sé que jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna ya fueron iluminados y luego dice y gustaron el don celestial que es el don celestial es el regalo de la salvación entonces se han dado cuenta de alguna forma la manera en cómo dios transforma las vidas de aquellas personas que salva ya han gustado han visto y lo dice y fueron hechos partícipes del espíritu santo que significa esto que han visto poderes que han visto los dones del espíritu santo operando en sus vidas lo han visto en la iglesia puede ser en otros lugares sanidades milagros todo esto y lo dice y así mismo gustaron de la buena palabra de dios o sea han escuchado mucho de la palabra de dios y los poderes del siglo venidero pero luego dice y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento recayeron que significa esto esto no habla para los creyentes sino personas nuevamente que desgraciadamente pueden vivir engañados dentro de la iglesia porque ya han sido iluminados ya han gustado el don celestial ya han disfrutado el espíritu santo han escuchado buena palabra de dios han visto poderes en acción de dios pero qué pasó son personas que recaen o sea se apartan caen y por eso dice la palabra de dios y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento sean otra vez renovados para arrepentimiento por qué razón porque si ya tuvieron la oportunidad de que dios les dio una iluminación de que él es dios ya gustaron la buena palabra ya vieron al espíritu santo operando ya vieron cómo dios cambia los corazones de la gente ya vieron ya han disfrutado la palabra de dios ya ya vieron los poderes de dios operando pero no fueron salvos no va a haber nada más que pueda ayudarles a esas personas para poder recibir la salvación por qué razón porque todo lo que dios usa para salvar una persona ya ellos ya lo experimentaron pero no lograron conocer a dios por eso te digo que conocer a dios es un privilegio hermano que no cualquier persona lo tiene ni se lo otorga es un regalo de parte de dios ahí lo vemos aún lo vemos en la crucifixión cuando nuestro señor jesucristo estaba siendo crucificado con dos ladrones verdad yo les he comentado era más fácil creer en jesús cuando estaban a tierra caminando entre la gente y viéndolo cómo actuaba cómo ayudaba cómo sanaba cómo echaba fuera demonios era más fácil creer en jesús ahí que en una cruz porque en la cruz hermano isaías dice que molido fue por nuestros pecados que por su llaga fuimos curados que es eso molido que es esas llagas cómo quedó su cuerpo desecho no había aparecer en él en la cruz no había aparecer a un ser humano por eso isaías dice no había aparecer en él nada atractivo para que le decíamos despreciado desechado entre los hombres lo que se miraba en esa cruz era un hombre golpeado desnudo y desfigurado porque no tenía ni siquiera apariencia de hombre con allagado por todos lados la piel abierta por todos lados un coágulo de sangre hinchado por todos lados eso era lo que se veía en una cruz en la cruz al lado de los ladrones y cómo es que fue posible que ese ladrón en sus últimos minutos de vida Dios lo haya iluminado y le haya mostrado que el que estaba a su lado era el mesías el salvador del mundo y que hizo el ladrón de la cruz hermano se le reveló que ese era Jesús que le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino te acuerdas que le dijo Jesús hoy estarás conmigo donde en el paraíso entonces que nos deja ver que Dios le dio el privilegio a ese hombre de que en los últimos minutos de su vida le conociera le abrió le iluminó y le dio entendimiento y entonces ese hombre le conoció gracias a Dios este hombre debe vivir eternamente agradecido porque mientras que uno se fue al infierno eternamente él se fue al al paraíso eternamente entonces tú crees que eso no es una no es una cuestión de gratitud de parte de nosotros el hecho de que tú y yo hoy le conozcamos hermano por eso debemos de vivir agradecidos de que ya conocemos a nuestro Dios porque muchas almas se están yendo de esta tierra sin nuestro Señor Jesucristo y hacia dónde se están yendo hermano hacia el infierno la palabra de Dios dice que el Seón no se no se sacia si de tantas almas están muriendo gentes cada segundo hermano muchos de ellos sin conocer de Jesucristo gracias a Dios tú y yo hermano ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo tú crees que no es motivo de gratitud gloria a nuestro Dios dale un fuerte aplauso a Cristo hermano porque él merece toda nuestra gratitud que bonito es que Dios nos haya dado la oportunidad de conocer hermanos es bueno eso porque ya tenemos la garantía de que si hoy me muero ya sé hacia dónde voy gracias a Dios ya sé que nada más vamos como extranjeros y peregrinos ya sé que este polvo va a volver a la tierra ya sé que el espíritu que Dios me dio para poder vivir en esta tierra va a ir otra vez con él pero también ya sé que cuando mi alma se salga de este cuerpo vamos a poder ver a nuestro Dios que decía Job yo sé que mi Redentor vive porque aunque estaba lleno de gusanos su cuerpo y estaba él enfermo desde la cabeza hasta los pies él decía yo sé que mi Redentor vive y un día lo voy a ver estos mis ojos verán al Señor gloria al Señor hermano porque esa es la gratitud que debe haber en nuestro corazón debemos de vivir alegres de que el Señor nos ha dado su salvación eso es motivo de gratitud hermanos porque conocer a Dios es una bendición muy grande entonces habla aquí el versículo 7 de Hebreos donde estamos leyendo dice lo siguiente porque la tierra que bebe la lluvia esto se refiere en la tierra se refiere a este dos tipos de personas que te platico creyentes y no creyentes porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición estos son los salvos dice pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada estas son los no salvos aunque tuvieron la oportunidad estas dos tierras que son dos diferentes seres humanos un creyente una persona que si creyó que produjo buena hierba que porque tuvo la oportunidad de recibir la bendición de la salvación pero más sin embargo hay otras personas que se han expuesto a la buena palabra los poderes de este siglo han gustado el don celestial han visto cómo opera el Espíritu Santo pero simplemente no hubo cambios en sus vidas nunca conocieron a Dios ahora lo peor de todo hermanos es que hay mucha gente que está engañada dentro de las mismas iglesias o fuera de las iglesias que dicen no pero yo conozco a Dios algunos otros de manera muy cínica a mí me ha tocado escuchar personas que dicen pues yo puedo hacer lo que quiera acabo que ya soy salvo yo sé que si me muero voy con el Señor aunque es una verdad a medias un verdadero hijo de Dios debería tener temor para expresarse de esa manera la biblia nos enseña hermanos que también los demonios creen verdad que si o no si nos enseña eso la palabra de Dios fíjense lo que hice capítulo 2 versículo 19 de Santiago capítulo 2 versículo 19 del libro de Santiago ¿ya están ahí? ok entonces mucho cuidado no es suficiente decir que conocemos a Dios amén porque cualquier persona puede decir yo conozco a Dios si tú le preguntas a cualquier persona oye tú conoces a Dios te dicen sí pero hay una esa es una fe mental nada más la biblia dice que los demonios también creen y tiemblan Santiago 2 9 que dice tú crees que Dios es uno que dice hermanos 2 19 perdón Santiago 2 10 así está aquí 2 19 dice tú crees que Dios es uno bien haces que dice también los demonios creen y tiemblan entonces nuevamente hermanos conocer a Dios debería ser un motivo de alabanza y de gratitud de nuestras partes amén podemos debemos de vivir agradecidos hermanos porque gracias a Dios ahora el Señor por pura gracia por pura gracia de él nos ha dado el privilegio de conocerle y el hecho de que tú y yo le conozcamos hermanos una grande bendición de parte de nuestro Dios desgraciadamente mucha gente no ha conocido a nuestro Dios y se están muriendo sin Cristo vamos a ver estos pasajes hermanos que nos muestra un grupo de personas y fíjense en el en la forma en cómo lo muestra que estas son personas que estaban dentro de lo que aparentemente era el reino de Dios y aparentemente servían a Dios estamos hablando en un nivel de gente servidora pero que ellos vivieron engañados durante toda su vida pensando que conocían a Dios pero no le conocieron jamás capítulo 7 de Mateo Mateo capítulo 7 versículo 21 en adelante y sabes por qué hay mucha gente que cae en el engaño hermanos porque creen que por el hecho de ser buenos según ellos en su concepto de bondad creen que por eso son salvos tú sabes que hay mucha gente no que dice pues yo no le hago nada mal no le hago mal a nadie yo me porto bien pero en la biblia hermano encontramos que Dios no va a salvar a la gente por su nivel de moralidad amén porque hay gente hermano en el mundo hay gente que moralmente hablando se comporta mejor que cualquier creyente si o no esto lo encontramos en todos lados pero eso no significa de que por el hecho de que moralmente hablando son personas que se portan muy bien quiere decir que automáticamente ya conocen a Dios o son salvos no ni tampoco quiere decir que Dios les aplaude esas esas acciones simplemente son personas que bueno fueron educadas son así su conciencia es sensible han sido criados de diferente manera y son gente que tienen una moral buena pero hasta ahí acuérdense que en la palabra de Dios hay casos donde encontramos a un joven bueno se acuerdan del joven bueno no que decía o del joven que se creía bueno que le dijo a Jesús maestro bueno que tengo que hacer para dar la vida eterna que le dijo Jesús los mandamientos guárdalos se los empezó a recitar Jesús y dijo el joven todo eso lo he guardado desde mi juventud le dijo Jesús una una sola cosa te falta para ser perfecto o sea para ser salvo y él le dice que dice vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y dice que él al oír eso se entristeció porque tenía muchas posesiones se dio la vuelta y se fue que quiere decir que nunca fue salvo si que nunca fue salvo algunos creen que ese joven rico era el rico que termina juntamente con Lázaro muerto y el rico que se fue al infierno algunos creen que era ese joven que se le dio la oportunidad en un momento de su vida y que ya luego Jesús habla de él se cree habla de él allá están donde el infierno se acuerdan que están en el infierno y que dice padre Abraham envía Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy siendo atormentado en esta llama de fuego se acuerdan algunos creen que ese era ese joven rico que en su momento rechazó a Jesucristo porque es porque le gustaba la fiesta porque le gustaba el ambiente porque le gustaba todo lo del mundo pero de Dios no quería nada y ese es lo que se considera no sabemos pero sabemos cuál es el fin de esa gente que rechaza a Dios no es suficiente decir yo creo en Dios o Diosito traer al Jesús en la boca porque muchas veces tú te sabes hay mucha gente la semana pasada o las semanas pasadas hablábamos acerca de las diferentes denominaciones y religiones que se conocen toda la gente si tú le preguntas conocen a Dios y nosotros tenemos la verdad nosotros somos la iglesia verdadera algunos pelean hasta por eso no porque dicen nosotros somos la iglesia verdadera ustedes son la iglesia falsa ustedes es esto ustedes nosotros tenemos la verdad hermanos cuando tú y yo venimos a Cristo nos empezamos a dar cuenta la manera en cómo el Señor se revela por medio de lo que está escrito en su palabra nosotros conocemos a Dios no porque seamos buenos sino porque Él es bueno y en su gracia nos permite nos concede conocerle es una grande bendición conocerle mucha gente va entonces va a llegar delante de Dios hermanos y van a estar van a llegar engañados cuando se cuando se presenten delante del gran trono blanco muchos le van a dar excusas a Dios le van a decir Señor yo si te conocía yo hacía esto yo hacía esto otro yo me porté bien si pero vamos a ver este que este ejemplo en la biblia capítulo 7 versículo 21 de Mateo ya están ahí fíjense lo que dice el Señor no todo el que me dice Señor Señor esto es curioso como amo tú eres quien me gobierna no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos eso significa salvación que dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos en relación a la salvación la voluntad del Padre es que nosotros conozcamos a Jesús solamente por pura fe que dice Efesios 2 8 hermanos dice por gracia si porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios es un regalo de Dios y luego dice no por obras para que nadie se gloríe ok entonces la voluntad del Padre es que nosotros seamos salvos amén ya vimos eso dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos versículo 2 fíjense las excusas de la gente muchos me dirán en aquel día cuál es aquel día hermanos el día de Cristo el día que se presenten delante del trono del gran trono blanco Señor Señor y fíjate cómo le van a preguntar a Jesús le van a decir no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros si se dan cuenta el tipo de personas que están hablando hermano aquí con Jesús personas que profetizaron ahora por eso les decía mucha atención porque estas son personas de un nivel que vivieron prácticamente envueltos en lo que aparentemente era un servicio a Dios y vivieron engañados pensando que conocían a Dios y que Dios los conocía ahora si esto es en este nivel de los que sirven ahora imagínate la gente que no sirve si no tenemos cuidado podemos perder la grande bendición de haber conocido verdaderamente a Dios hermano entonces si ya le conocemos gloria a Dios porque esa es una bendición y por ese motivo debemos de darle gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de conocerle amén entonces qué les va a decir Jesús a estas personas que profetizaban que es profetizar hermanos hablar en entre comillas estos hablaban entre comillas las palabras de Dios hablaban las cosas de Dios profetizaban a la gente si hablaban en el nombre de Dios iban a hablar en el nombre de Dios ya lo sabemos esto hermano hay hay predicadores incluso que aparentemente hablan en el nombre de Dios pero no hablan en el nombre de Dios no hablan por medio de él simplemente son gente que lo hace pensando o algunos engañados que lo están haciendo para Dios y otros lo hacen con toda la intención maliciosa para poder engañar a la gente esto es muy claro no por ejemplo muchos testigos de Jehová engañados tú sabes que los testigos de Jehová que es lo que hacen yo me he encontrado algunos no que andan predicando su religión pero como saben que muchos de los hispanos para nosotros es Cristo Jesús es Dios y aún para la gente de la iglesia tradicional es Dios entonces que hacen llevan a Jesús como anzuelo como carnada se lo arrojan a la gente les hablan de Jesús pero la gente que no conoce de la palabra de Dios dicen pero si hablan de Jesús si hablan de Jesús pero no dicen que Jesús para ellos no es Dios no dicen que Jesús para ellos es un hombre común y corriente fue una persona que nada más vino supuestamente según ellos a un propósito de parte de Dios no dice nada de eso no dicen que para ellos Jesucristo entonces no es Dios que pasa que la gente los llevan imagínate cuánta gente engañada traen esta gente los ponen a predicar en las calles ahí anda la gente predicando en la calle mucha de esta gente no sabe que están siendo engañados Pablo mismo hermano ya lo vimos las semanas pasadas que hacía Pablo él pensaba que estaba sirviendo a Dios y que Dios le conocía entonces los engaños de Satanás están por todos lados hermano hay mucha gente que está engañada tantas corrientes religiosas tantas ideas pensamientos filosofías cosas que muchas veces extraen las sectas porque la mayoría de las sectas traen muchas palabras que vienen en la biblia pero traen otro mucho más de palabras que no son parte de la biblia que ellos las inventan para engañar a la gente y entonces mucha gente engañada que van a llegar delante de Dios y ahí posiblemente se encuentran estas personas y le van a decir al Señor Señor pero si nosotros profetizamos en tu nombre imagínate los testigos de Jehová Señor si nosotros andábamos tocando puerta tras puerta diciéndole a la gente que te conociera hablábamos de ti profetizábamos de ti y entonces dicen también aquí personas que echaban fuera demonios se acuerdan que también vimos los hijos del sacerdote Seba dice que eran exorcistas ambulantes que hacían te invocan el nombre de Jesús el mismo que predica Pablo había mucha gente que le habían sacado demonios los discípulos encontraban gente que andaba echando fuera demonios y que dice cuando llegaron con Jesús Señor encontramos a unos que andaban echando fuera demonios en tu nombre y se los prohíbo que dijo Jesús no se los prohíban porque no hay nadie que haga o eche demonios en mi nombre o haga milagros que ande hablando mal de mí pero eran son gente que cree que son servidores que conocen a Dios y que Dios les conoce pero también habla de milagreros personas que hacen milagros vimos a Simón el mago practicante de artes mágicas cuánta gente no tenía engañada de Samaria dice que desde el más pequeño hasta el más grande los tenía engañados porque se hizo pasar por alguien grande se acuerdan entonces todos estos engaños hermano mucha gente ha caído en los engaños y trampas de personas así y en este caso está este grupo de engañadores este grupo de personas engañadores y engañados que le dicen a Jesús Señor profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros versículo 23 que les va a contestar Jesús hermanos versículo 23 todos juntos que dice y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad si se dan cuenta entonces hermano imagínate nada más vivir toda la vida engañado pensando que conocieron a Dios y no lo conocieron va a ser muy triste cuando Jesús estando en el gran trono blanco capítulo 21 de apocalipsis imagínate nada más capítulo 20 perdón versículo 11 de apocalipsis es una grande bendición hermano el que tú y yo le conozcamos al Señor la pregunta sería para nosotros en esta mañana ya conoces a Jesucristo hermano ya Jesucristo te conoce amén si la respuesta es sí gloria a Dios pero si hay duda hay que conocer a Cristo porque es importante conocer a Cristo hermanos porque eso es la garantía de la salvación de nuestras almas eso es lo que nos va a garantizar en la mañana estaba viendo un vídeo que se ve un poquito impactante porque en este vídeo decía tú nunca sabes cuándo será tu día y entonces personas que han quedado en cámaras registrar tomas en cámaras en vídeos que están por ejemplo algún algún este algún algún comentarista está hablando normal y de repente se desvanece cae muerto deportistas los hemos visto que incluso en medio del campo de repente se desmayaron y se murieron hace poquito estaba viendo la noticia de una jovencita boxeadora que tuvo su pelea le ganaron la golpearon muy fuerte y terminó muerta no sabemos cuándo vaya a ser el día solamente lo que sí sabemos que hay un día establecido para cada uno de nosotros que vamos a partir de esta tierra pero no sabemos ahorita estamos aquí y el día de mañana no sabemos Santiago decía la vida es como la neblina que hoy está y mañana desaparece verdad entonces no lo sabemos pero si tú y yo tenemos la certeza de que ya conocemos a Jesús ya sabemos hermanos que Jesús en el momento que él diga ya hasta aquí llegó tu día este es el día que estaba establecido para ti entonces nos va a separar del cuerpo va a enviar a sus ángeles para que nos guíen hasta nuestra morada y vamos a ir al camino de todos los que han caminado hacia ese lugar donde están las almas descansando y en paz y ya sin ningún problema eso es la bendición que tenemos hermanos que si llegaremos a partir si ya conocemos a Cristo Jesús sabemos a dónde vamos de la misma manera como me ha tocado ir a ver personas que mueren sin Cristo y ver su cara de sufrimiento y desesperación porque no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios he visto gente que se ha ido de esta tierra con el conocimiento de Dios como se van como si estuvieran durmiendo algunos de ellos incluso Dios mismo les ha dado el privilegio de ver algunos de sus por ejemplo se hablaba del pastor Jeff cuando murió que dice que veía a Pablo era su autor favorito era el escritor que le gustaba mucho sus cartas y cuando estaba él partiendo dice que en su agonía decía ahí está Pablo es posible que eso sea si hermano porque todos ellos están en un lugar a donde vamos todos nosotros algún día entonces hermano es una grande bendición el que tú y yo conozcamos a Dios el que tú y yo tengamos esa ese privilegio de conocer a Dios y debemos de vivir agradecidos todos los días de nuestra vida hermanos amén todos los días de nuestra vida tenemos que vivir agradecidos hermanos no crean que tú y yo conocemos a Dios porque hayamos sido buenos sabes una cosa porque amamos a Dios nosotros es que hay mucha gente que dice no yo yo andaba buscando a Dios y hasta que lo encontré no es cierto quien nos anduvo buscando era Dios su Espíritu Santo nos hablaba nos redarguía se comunicaba con nosotros a través de circunstancias enfermedades problemas peligros diferentes situaciones que vivimos fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 19 primera de Juan capítulo 4 versículo 19 tú crees que ese es motivo de agradecimiento no hermano crees que es debemos estar agradecidos porque ya conocemos a Dios gloria al Señor hermano dale un fuerte aplauso a nuestro Dios hermano por su obra que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros es una grande bendición hermanos de verdad que abramos nuestros ojos por las mañanas o incluso en la noche no ya llegamos a casa a veces cansados salmista David decía alabar a cantar a Jehová aún estando en nuestras camas nos dormimos pensando en Dios a veces cantando meditando y despertamos y decía el salmista y despierto y aún estás conmigo es una bendición de parte de Dios que no cualquier persona tiene imagínate saber que Dios está con nosotros y en nosotros hermano es una bendición por eso es que debemos de vivir como agradecidos gracias Señor porque hoy nos permitiste abrir nuestros ojos siempre dándole gracias a Dios acuérdense que es la voluntad de Dios dar gracias a Dios en todo cada mañana hermano cada día darle gracias al Señor porque Él merece la gratitud de nuestro corazón si estamos vivos por quienes por Él hermano no son las vitaminas que nos tomamos no es lo que hacemos es Él es la mano de nuestro Dios que nos tiene vivos es el que nos da la vida y la salud amén entonces vemos aquí hermanos como enseña la palabra de Dios primera de Juan 4 19 que dice hermanos leamos todos juntos nosotros le amamos a Él porque hermanos porque Él nos amó primero si por eso cuando Juan escribió el libro hermanos el evangelio decía él de tal manera amó Dios al mundo y siempre les he comentado esto no ese de tal manera no hay palabras para expresar el amor de Dios entonces gracias a Dios que ya le conocemos hoy si podemos decir Señor gracias porque te conozco y qué bonito es saber hermano que Dios anda con nosotros todo el tiempo porque es su promesa Él dijo Mateo 28 20 yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y fíjate lo que dice segunda de Timoteo 2 13 porque hay veces que se nos olvida darle gracias al Señor pero fíjate qué bonito es nuestro Dios casi voy terminando hermanos segunda de Timoteo 2 13 que dice ahí hermanos leámoslo si fuéramos infieles que dice Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo es una grande bendición hermano que tú y yo conozcamos a nuestro Dios el día de hoy y sabes que nos alcanzó dice su palabra y esto es algo que estas verdades hermanos las tenemos que tener bien impregnadas en nuestro corazón porque en muchas ocasiones de nuestra vida vas a sentir como el diablo va a tratar de venir a meterte cosas que Dios no quiere que se las creas y se las creamos decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 grábate bien esto hermanos el amor de nuestro Dios es eterno capítulo 8 capítulo 8 versículo 35 ya están vamos a leerlo juntos hermanos dice lo siguiente es más vamos a irnos un poquito más atrás versículo 31 y ayúdenme a leer hermanos con voz alta yo leo un pasaje ustedes me ayudan con el siguiente dice lo siguiente que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el 32 ustedes quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada ahora sí únanse conmigo y leamos antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro dale un fuerte aplauso a Dios hermano ponte de pie por favor debemos de vivir agradecidos con nuestro Dios por habernos salvado hermano porque hay millones y millones de almas en el mundo errantes deseando encontrarse un día con Dios de hecho andan buscando algunos encontrar tratar de encontrar a Dios pero Satanás los tiene ciegos algunos los meten lugares hasta satanismo otras cosas hermano porque quieren encontrar a Dios y desgraciadamente por no sabemos no entendemos pero Dios no se les ha revelado pero gracias a ti a mí que Dios se ha revelado a nuestras vidas hoy podemos decirle Señor gracias gracias por haberte conocido dale gracias a Dios en esta mañana hermano dile gracias Señor gracias Padre Celestial por habernos dado ese grande privilegio de conocerte porque Señor desde el día que te conocimos mi Dios realmente todo nuestro entorno cambió Padre nuestras vidas cambió cambiaron Señor tú diste un sentido nuevo a nuestras vidas Padre tú diste una esperanza nueva a nuestras vidas Padre Celestial hoy Padre Celestial que te conocemos sabemos Señor que tú eres tan bueno para con nosotros gracias Padre gracias porque el hecho de haberte conocido Padre no solamente nos garantiza de tu ayuda aquí en la tierra pero también en la eternidad Señor que estaremos morando y viviendo contigo Señor por toda la eternidad Señor gracias por haber puesto tus ojos en nosotros gracias por la gran salvación Señor que derramaste sobre nuestras vidas reconciliándonos aún cuando éramos enemigos tuyos Señor a su tiempo tú enviaste a tu hijo a morir por nosotros los pecadores y él lo salvó Señor no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino por tu misericordia por tu bondad por tu amor Señor gracias Señor por habernos permitido conocerte porque en ti Señor tenemos esa esperanza ahora Señor gracias Padre Celestial por permitirnos conocerte mi Dios te alabamos y te damos gracias en esta mañana Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor porque hoy tenemos la vida segura eternamente hablando Señor nos has librado Padre para no llegar a ese lugar tormentoso sino para morar contigo Señor por toda la eternidad gracias te damos Señor gracias Señor dale gracias a Dios hermano permite que tus labios se abran en gratitud dice su palabra entrar por sus puertas con acción de gracias cuando tú le agradeces a Dios hermano las puertas se abren en el nombre poderoso de Jesús porque ve Dios que eres un agradecido con Él que estás contenta, que estás contento, que estás agradecido porque sabes que Él te ha salvado y eso es suficiente para nosotros hermano, oh te alabamos Señor te damos gracias en esta mañana grande y poderoso soberano Dios te agradecemos grande y poderoso te adoramos Señor gracias, gracias gracias nuestro Dios grande y poderoso soberano Dios te alabamos y te glorificamos grande y poderoso dan un fuerte aplauso a nuestro Dios hermano Dios les bendiga aplausos 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 Gracias.